En esa onda, ya igual que con Radio Onda, ¿cierto? Y la cosa es que nosotros tenemos que apuntar a los megaproyectos y tenemos que apuntar también a lo que son los FNR, que son los dineros para grandes proyectos, porque nos queda que terminar la doble vía de la carretera en las calles de servicio, que ya estarían aprobándose, metida en el convenio de concesiones de Chile, el MOP y la Dirección de Vialidad con la Ruta 5 en una nueva ampliación que se hizo recientemente en Santiago y nos costó mucho meter, pero ya está metida. Bueno, y también aspiramos, por supuesto, a que alguna vez, dentro de los proyectos de gobierno que hay de pasos niveles, ya dejemos de atravesar las líneas ferrocarriles siempre con el riesgo de que el tren mate a algunos o choque con los vehículos y deje una tragedia. Creo que ya nuestra capital de provincia que se viene, nuestro paso fronterizo, nuestro punilla que también se viene, en el cual hemos estado arduamente participando y lo tenemos prácticamente encaminado para su construcción en junio, julio del próximo año. Hacen que en realidad hablemos de lo que tú me mencionas, que se nos vienen grandes proyectos y grandes compromisos fuera, por supuesto, de lo que es el mejoramiento de salud que va incrementado con el CEFAN Trujillo totalmente renovado allá en la 11 de septiembre, en el terreno entregado ya a la comunidad de la salud del gobierno de Chile y también, por supuesto, con el mejoramiento hasta cuando tengamos la educación cada día de un compromiso más serio con la educación, como instalar a la Universidad de Concepción en el Liceo Agrícola, que ya hemos tenido ofrecimiento del propio gobierno a través del director provincial, don Hernán Álvarez. Y así tenemos muchas cosas más que tenemos que hacer y especialmente trabajar siempre y más fuerte cada vez con las becas de los alumnos, con el subsidio de las casas, el apoyo básico y con tratar de acortar cada día la brecha entre los que tienen más y entre los que tienen mucho menos y que sea más justo todo lo que es la distribución que la municipalidad logra y puede controlar. Un poco eso, no sé si me quieres tú preguntar por alguna u otra cosa. Hola, hola, bien, gracias, cuéntame. Gracias.